Y si no fuera amor y gracia misericordia el Señor ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estarías tú? Ya sé, tú no eres tanto tú ¿Qué sería de mí que no hubiera su cantante? ¿Qué sería de mí que no hubiera su cantante? ¿Qué sería de mí que no hubiera su cantante? ¿Qué sería de mí que no hubiera su cantante? ¿Qué sería de mí que no hubiera su cantante? Y mi corazón, su barbaridad sin rumbo, sin dirección Si no fuera por su gracia y por su amor Si no fuera por su gracia y por su amor Sería como un pasaje que se muere de suelo Sería como un circo quebraba por agua en un ascierto Si no fuera por su gracia y por su amor Si no fuera por su gracia y por su amor Sería como un circo quebraba por su gracia y por su amor Y ahí en el que está consumido Que Jesucristo encerraba muchas bendiciones en sus vidas Y en el que está en mi decir Si no fuera por su gracia y por su amor Sería que no fuera por su gracia Y ahí en el que está tomando No estaría hoy si me hubieras perdonado Tendría un pasillo en mi corazón Se vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por su gracia y por su amor Si no fuera por su gracia y por su amor Sería como un pasaro en mi corazón que se muere en el pueblo Sería como un círculo quebrada por agua en un desierto Si no fuera por su gracia y por su amor Si no fuera por su gracia y por su amor Gracias, espíritu de Dios Porque tú no estás rescatado Y hoy lo que sigo conmigo Aleluya, aleluya, aleluya No estaría hoy si me hubieras perdonado No estaría hoy si me hubieras perdonado Fuertes aplausos hermanos y hermanas